Nada lindo y dulce si vamos a hablar de Venus en Aries. Yes, vamos a hablar del lenguaje del amor de Venus en Aries. Y he hablado demasiado de eso en clases, he dado clases estudiando cartas con Venus en Aries, porque siempre, tanto Venus en Aries como Venus en Scorpio, me han parecido posiciones muy interesantes. ¿Por qué? Si son nuevos en la astrología, Venus, el planeta de recibir, de la armonía, de los valores, del deseo, rige Tauro y Libra. Entonces, cuando Venus está en el signo opuesto a Tauro o Libra, que son sus signos, supuestamente Venus la está pasando súper mal. Venus está muy, muy, muy mal. La cosa es la siguiente. Venus en Aries, bueno, Scorpio, que son los opuestos a Tauro y Libra, los signos de Venus, está respondiendo a Marte, a su amante cósmico. Miren, en la astrología, Venus y Marte representan el deseo. Lo que pasa es que tienen principios muy distintos. Venus es el deseo de recibir y Marte es el deseo que me levanta de esta silla, me paro y lo hago. Entonces, imagínense, Venus en Tauro sabe que lo vale, entonces dice voy a recibir. Venus en Libra es divina, entonces quiere disfrutar, es el placer. En Tauro también, de los cinco sentidos, mucho. Pero Venus en Aries y Venus en Scorpio es una Venus marciana, es una Venus de Marte. Y en vez de ser el deseo de ven a mí o yo, como decía Cerati, voy a desordenar átomos para verte aparecer, que es como otra manera de manifestar, ¿no? Como que agito la cosa para que tú hagas algo. Pero, ah, ah, Venus en Aries y Venus en Scorpio, de alguna forma, no es que se paran y van, pero no se quedan para nada, para nada pasivas. O pasivos, da igual, tenga mujer u hombre. Entonces, vamos a hablar de Venus en Aries. Esta Venus, que tiene el temperamento de muy poca pinta, o sea, que se enciende rapidito. Esta Venus, que cuando quiere algo, lo quiere ayer. Esta Venus, que no tiene problemas en gritar, llorar y mover las cosas cuando algo no le gusta. Es muy poca paciencia. ¿Cuál será entonces el lenguaje del amor de Venus en Aries? A ver, si eres una persona súper romántica, búscate a alguien con Venus en Pisces. Búscate a alguien con Venus en Cáncer. Con Venus en Libra, también, si te gusta pasarla bien. Búscate a alguien con Venus en Sagitario, si te gusta viajar y filosofar. Pero si no tienes la piel gruesa, como dicen por ahí, no salgas con alguien con Venus en Aries. Porque si esa persona con Venus en Aries tenga ascendente Pisces, la luna en Pisces, Venus en Aries es una Venus que no es que le gusta conectar a través del conflicto, pero su lenguaje del amor puede ser muy rudo para ti. No sé si ustedes alguna vez vieron en una película o se acuerdan de cuando éramos chiquitos o lo están viendo con su primito, con su sobrinito, con su hermanito, que es como que, no sé, este niñito en el kinder me empuja, me grita, y es como que le gustas, me parece que le gustas, la tiene como agarrada contigo. Venus en Aries es un poquito así. No es que te va a empujar, no es que te va a hacer daño, para nada, pero es como, es una expresión de la atracción y del afecto bastante física. Entonces, por ejemplo, que te haga como así, que te aprete, pero no rico, no, 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 no es como Venus en Escorpio, que es como, mmm, 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 no, no, que es como, ah, me pellizcaste duro, o Venus en Aries. Que si le gustas a alguien con Venus en Aries, no queda ninguna duda, mira, cero, cero, cero duda. Porque la persona con Venus en Aries no tiene pena en decir, bueno, a mí me gusta, que hay, que hacemos, hacemos, no hacemos. No tiene pena en perseguir, no tiene pena en llamarte un montón de veces, no tiene pena en ser, o sea, como que tener esos aspectos físicos contigo. Y te va a molestar, te va a fastidiar. Mira, no se trata de nuevo, no se trata de violencia física, cero, no. Y tampoco es bullying, pero va cerca, o sea, va como, es una persona que tú sabes que le gustas porque se mete mucho contigo y hace que te rías de ti mismo, de ti misma. También te va a proponer salidas, dates, o planes que son físicos, vamos a entrenar, vamos a salir a hacer esto, vamos a subir la montaña, vamos a jugar bowling. O sea, como que de verdad quiere traerte el presente, estar presente, que sea una experiencia, subida de tono, en qué sentido. A ver, si te invitan a un date, a manejar bicicleta, difícil que tu mente se vaya como otras cosas. Estás ahí en la bicicleta, estás ahí prestando atención a la situación. Si te vas a jugar bowling, también. Bien, si es una noche y la pasan demasiado, demasiado, demasiado bien, fan a un concierto y la música te encanta, es como, tratan de hacerte estar muy allí. Y no lo hacen a propósito, es algo que les sale muy natural. Son amantes de la adrenalina, entonces no sería raro que salgas con una persona con Venus en Aries y tenga moto, o le gusta correr en su carro, o de alguna forma le gustan los deportes extremos. Y va a querer que seas parte de eso, por eso, si eres muy sensible, si te gustan las cosas un tanto cursi, si no te gusta el peligro de ninguna manera, a lo mejor solamente quieres ser amiga o amigo de una persona con Venus en Aries. En cuanto a los típicos lenguajes del amor, tiempo de calidad es importante. Pero vamos a incluir un lenguaje del amor que es sé y déjame ser. La persona con Venus en Aries necesita sentir que tú eres una persona independiente, que él o ella es independiente, y juntos, buenísimo, crean cosas nuevas, hacen planes, pero la codependencia le lleve. O sea, no tiene mucho tiempo para eso, no le gustan mucho las personas que son muy miri, que le llaman mil veces al día. Y eso es como irónico, ¿no? Porque cuando la persona con Venus en Aries te empieza a perseguir, o te va a perseguir, te va a llamar 600 veces al día, te va a mandar un montón de mensajes, va a mandarte cosas que te hacen reír. Pero cuando me refiero a Niri es, por ejemplo, si discuten, y le llamas 16 veces después de la discusión, llora, eso de verdad que no lo saben manejar muy bien. No poseen esa sensibilidad, por supuesto. El lugar de la luna natal es súper importante, pero esa Venus en Aries es bastante, bastante fuerte. Otra cosa interesante de Venus en Aries, una persona que ha nacido con Venus en Aries, su estilo es bastante deportivo, sports, así, ¿no? Entonces, por ejemplo, si eres una mujer que nació con Venus en Aries, te vistes, van a decir que te vistes un tanto masculina. Y no es masculina, es que te gusta más estar cómoda, poder hacer las cosas que quizás andar en súper tacones, igual lo vas a hacer, igual en algún momento tú te vas a vestir como tú te quieras vestir. Pero tu estilo normal es un tantito tomboy, y es como con un estilo que de alguna forma te es cómodo hacer todo lo que quieres hacer. No quiere decir que vas a tener tus momentos cursis, refinados, con vestidos, todas esas cosas, maravilloso. Pero el estilo sí es como un poquito así, diferente. Muy adecuado para esos tiempos. También, por ejemplo, muestras de afectos, que si flores, las cartas de amor, a ver, la persona que te ama, si nació con Venus en Aries, por complacerte, lo va a hacer. Pero su estilo de regalo van a ser cosas que sean para ti como más útiles. Y a estas personas nacidas con Venus en Aries les gustan, por ejemplo, cosas para sus deportes extremos, cosas que pueden utilizar para entrenar, cosas que pueden utilizar en su día a día o para algún hobby que les encante particularmente, porque lo que les gusta, les gusta demasiadísimo, demasiadísimo. A ver, aquí me vieron personas que están averiguando por su lover de Venus en Aries y me están viendo personas que nacieron con Venus en Aries. ¿Qué pueden añadir en comentarios de salir con alguien con Venus en Aries? O, si ustedes lo tienen, ¿qué les gusta? Échenos el cuento porque la mejor astrología es la astrología en vida real. Yo espero sus comentarios. Bye. ¡Gracias!